Se apaga la singular voz de una de las últimas leyendas de la época dorada del cine de Hollywood. La deseada mujer fatal del cine negro de los años 40, Lauren Bacall, ha muerto esta madrugada a los 89 años en su domicilio de Nueva York. Con sangre polaca y rumana, lo suyo sí que fue una vida de película. Inició su carrera como modelo y en cuestión de meses, Hollywood sucumbió a su erótica sonrisa y a una elegancia que la convertiría en mito. La joven judía del Bronx debutó en el cine de la mano del que sería dos años más tarde su marido, Humphrey Bogart. Tan solo necesitó una frase para enamorarle. Cayó largo el sueño eterno, imposible mencionar todos los éxitos de la prolífica actriz que afirmaba ser una solitaria triste. Un ascenso meteórico que se vio interrumpido por el cáncer de garganta que le robó la vida a Bogart, el hombre que la marcó para siempre y con el que tuvo dos hijos. Retomó su carrera en Broadway, lo que le supuso dos premios Tony que siguieron a dos globos de oro. Pero solo fue el inicio de los reconocimientos. En 1982 obtenía el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. Y en 2009, con beso incluido, recibió el Oscar honorífico. Una leyenda que se definió a sí misma con la frase, no soy ácido, soy un será, una actriz que sin duda permanecerá por siempre en nuestra memoria.